Una funcionaria, atención, una funcionaria confiesa a la juez que el PSOE le pidió amueblar un despacho para que el hermano de Sánchez tuviera coartada para su asentismo. Señor Campuziano, estamos... es increíble, ¿no? O sea, una funcionaria directamente está confesando que este tipo no iba a trabajar. Bueno, está claro, ¿no? Que no iba a trabajar, hasta él mismo lo ha admitido diciendo, bueno, no es un delito el no ir a trabajar, es otro tipo de cosa. Él mismo es lo que dijo en su defensa, a mí no me tiene por qué investigar la policía por no ir a trabajar. Bueno, esas fueron las declaraciones del hermano de Pedro Sánchez, por lo tanto, podemos entender que hasta él mismo es consciente de que no iba a trabajar. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema está en que amueblar o no amueblar el despacho, yo no creo que cambia la realidad, ¿no? Siguiendo el método científico, pues al final, si ha sido o no ha sido, independientemente si tienes el mueble limpio o no lo tienes limpio, pues es realmente irrelevante, ¿no? Ahora bien, esto es pues entrar dentro de ese juego, ¿no? Que tiene el Partido Socialista, pues que ya vemos desde hace mucho tiempo, de las luces y los artificios. Al final, realmente, pues parecer, ¿no? Que tenía un despacho montado porque cualquiera se pudiera pensar que era, pues, incluso el cuarto del Vedel, porque si no iba a trabajar, pues tenían que adecentarle algo, ¿no? La realidad es que es bastante triste tener que estar preocupándonos por estas cosas en nuestro día a día. Al final, yo creo que, pues bueno, tuviera el despacho o no lo tuviera, todos sabemos que trabajaba desde Portugal o desde cualquier otro sitio, antes que realmente donde tenía que trabajar, que era en la Diputación. Sí, fíjate, ahí lo que tiene que entrar es el régimen disciplinario del empleado público, ¿vale? Si alguien lo activa... Pero no es ilegal, como dice él, para que la policía caiga un registro. Es que no lo es, lleva razón, lo que tiene que haber es un régimen disciplinario. Pero fíjate, te voy a decir una cosa más. Aquí cerquita, no hay que irnos muy lejos, aquí cerquita, en los numerosos edificios que tiene la Comunidad de Madrid, está lleno de despachos, de personajes, nombrados a dedo, que no aparecen en todo el año por el despacho. Tienen un sueldo y nadie los conoce. No hay que irse muy lejos, ¿eh? Si quieres luego nos vamos a Castilla-La Mancha, nos vamos a Castilla-León, nos vamos a Aragón, en todas. Esperamos que esto, esto no es del hermano de Sánchez, esto es la industria política en pleno apogeo. No tributan fuera de España. No tributan en Portugal, no son el novio del presidente de la institución, no son hermano del presidente del gobierno. Bueno, igual son otras cosas mucho peores. No, 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 pero es que se dan cuidado. Y si lo fueran, que así lo investiguen. ¿Qué te digo? Porque el Ministerio de Hacienda, ¿de quién depende? Es que volvemos a lo mismo. De Marisú Montero, si volvemos a la mano que me hace la cuna. Han sacado datos, incluso han revelado información que no deberían, sobre novios de gente que conocemos, y que han estado en el periódico, y han sacado datos de incluso subvenciones de empresas de mujeres de hace 10 años, que luego resulta que quedaban en nada. Entonces, si eso existiera, ya lo habrían sacado. Por lo tanto, yo esas afirmaciones tan gratuitas sobre lo que ocurre en despachos de la Comunidad de Madrid, que ocurre en despachos de otras comunidades autónomas, yo sería bastante cauteloso. Porque al final, al final, estamos desprestigiando a mucha gente. ¿Qué coño cauteloso? ¿Cómo que cauteloso? Pero a ver, dime un caso. Yo no soy ni un caso. No, porque es que acusas gratuitamente aquí. Es que hay gente que no viene a trabajar en todo el año. Vamos a ver, mira, mira. Vamos a ver. Yo no sé en qué mundo vives, macho. O sea, si tú vives en otro mundo... Yo vivo el mundo en el que no se puede acusar a la gente sin tener pruebas. ¿El hermano de Pedro Sánchez se tiene pruebas? Sí. ¿Se han buscado en los recorres de la diputación? Acuso. Sí, no tenía un despacho. Acuso. Y si alguien... Mira, os lo digo a la cámara. Si alguno piensa que estoy injuriando, que venga y que me denuncie. Hay miles de cargos puestos a dedo en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos que nadie los conoce, los funcionarios no saben ni quiénes son. Porque no aparecen por ninguna parte. Y están cobrando sueldos mínimos de 50.000 al año. ¿Vale? Y si estoy mintiendo, me denunciáis. A ver si tenéis narices. Hacedlo, porque entonces el juez investigará todos esos edificios. ¡Hacerlo! Y tú también puedes hacerlo si quieres. Y te digo una cosa. Lo que ha dicho... No. ¿Qué coño gratuitas acusaciones? Y te voy a decir otra cosa. Esto que ha dicho la funcionaria tendría que servir para que los fiscales investiguen todo este comportamiento desleal. De estos... No son funcionarios. Son... Ha dicho usted que los fiscales... Sí, sí. Las fiscalías. Las fiscalías. Sí, sí. Que los fiscales investiguen. Que sí, que tienen que velar por el patrimonio. Que los fiscales investiguen. Por supuesto. Los fiscales pueden de oficio... Los fiscales, coño. Los fiscales... Los que dependen de Sánchez. Va a investigar a su... Bueno, que no sé de quién dependan. Pero que pueden incoar investigaciones de malos comportamientos de empleados públicos. Y más de los puestos a dedo. O sea, eso lo pueden hacer. Y este testimonio de esta señora es muy valioso. Muy rápido. Es muy valioso el de esta señora. Yo he sido funcionario de empleo. Y no he trabajado más en mi vida. O sea, eso como todo. Hay sitios... Funcionario de empleo significa que se me asimila a un nivel en función de mi titulación y de mi responsabilidad. Y es una designación directa. Usted, señor Jara, a trabajar conmigo. En concreto, en el gabinete de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Yo llegaba allí a las 9 y salía a las 10 de la noche cuando no eran las 11. Y no digo que no haya casos. Lo que pasa es que no es lo mismo ser el hermano del alcalde de Alpedrete, que no sé ni quién es, perdóneme, que ser el hermano del presidente del Consejo de Ministros. Que además, aquí ya la siguiente escalada es que el señor Sánchez Padre lo metan también en el ajo, que creo que es el siguiente paso que vamos a ver los próximos días. Porque, claro, está haciendo donaciones para que se compren un patrimonio de un origen ignoto. Entonces, no es lo mismo el hermano del alcalde de Alpedrete, que está abusando exactamente igual que David Azagra, Sánchez Pérez Castejón, exactamente igual, el abuso es el mismo y el dinero público es el mismo. Lo que pasa es que, digamos, se dan una serie de circunstancias, hay un foco, hay unas circunstancias enormes de cientos de millones de pavos de un PSOE que está, aparte de robándonos el dinero, como decía antes don Carlos, nos está robando el futuro. En el modelo federal podemos hablar, España no ha sido federal nunca. Y podemos, y claro, resulta que quien se desvincula del modelo de financiación autonómica es quien contribuye netamente con un 15 o un 20% de los fondos de solidaridad autonómico. ¿Por qué no se desvincula a Murcia o Castilla-La Mancha? Porque entonces se desvinculan para perder, estos se desvinculan para ganar. Gracias.